En este nuevo año de vigencia de la Constitución del Ecuador, la democracia se fortalece con la aprobación de leyes que dejan el pasado atrás. Leyes hechas por la gente y para la gente, es decir, leyes que nos permitan crear el país que soñamos. La nueva Constitución hace un llamado a vivir con justicia, equidad, igualdad y libertad. En su elaboración en la ciudad de Montecristi participaron cientos de organizaciones que presentaron alrededor de 3.500 propuestas, las que fueron incorporadas en los 444 artículos que contiene la Constitución. El 28 de septiembre de 2008, el 64% de los ecuatorianos dieron un sí rotundo a la Carta Magna, que rige los destinos de nuestro país. Para ello se aprobaron las leyes que garantizan el pleno funcionamiento de la Asamblea Nacional, Consejo Nacional y Tribunal Contencioso Electoral, Función Judicial, Corte Constitucional, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que dan las herramientas para la selección y elección de todas las autoridades de los organismos de control. Esta vez con participación de la ciudadanía y mediante concurso de merecimientos. La nueva Constitución reconoce por primera vez los derechos de la naturaleza celebrados por todo el mundo y expresados por el conocido escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien señala que en la nueva Constitución del Ecuador, la naturaleza es fuente de derecho y eso no se le había ocurrido a nadie nunca, en ningún lugar del mundo y en ningún tiempo del mundo. La naturaleza era un objeto de propiedad, no un sujeto de derecho. La naturaleza tiene mucho que decir y ya va siendo hora de que nosotros, sus hijos, no sigamos haciéndonos los sordos. Una de las primeras leyes aprobadas fue la Ley de Minería, que prevé la correcta administración de los recursos naturales no renovables y que pertenecen al patrimonio del Estado, promoviendo el aprovechamiento sustentable de recursos, la conservación de la naturaleza y obliga a minimizar los impactos negativos de carácter ambiental. La Ley de Soberanía Alimentaria es una de las más importantes innovaciones de la Constitución, pues reconoce como objetivo estratégico y obligación del Estado la garantía a las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. El desarrollo de los derechos de los niños, niñas y jóvenes fue otra de las prioridades de la función legislativa. Para ello elaboró la Ley de Educación Intercultural, que se encuentra lista para el segundo debate, y expidió la Ley de Educación Superior, que garantiza la gratuidad de la enseñanza y está orientada hacia una educación de calidad y excelencia, dando prioridad a los procesos de investigación. En la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y el Código de Trabajo, concede a los padres 15 días de permiso por el nacimiento de su hijo o hija. Está hermoso, está sanito, y tiene la orejita derecha roja. Sí, es porque están hablando bien de él. Sí, en la Asamblea Nacional estamos hablando de los más pequeños, de sus derechos. Es así que se aprobó la ley que concede al padre de familia hasta 15 días de licencia para que esté junto a su bebé, cuando más lo necesita. Otro cambio histórico para el país es el hecho de que hoy las juntas parroquiales, municipalidades y consejos provinciales gozan de autonomía política, administrativa y financiera. Cada gobierno local, además de los recursos que recibe en el 2010, tendrá un incremento de acuerdo con las necesidades básicas insatisfechas, entre otros aspectos. La Asamblea Nacional también reformó las leyes de Régimen Tributario Interno y de Equidad Tributaria del Ecuador, con las que jamás se repetirá un feriado bancario. En la Asamblea Nacional estamos hablando bien de ti y de toda la gente que tiene su platita en bancos o cooperativas. Por eso, para tu tranquilidad, se aprobó la ley que prohíbe los feriados bancarios y el congelamiento de tu dinero en instituciones financieras públicas y privadas. Estamos hablando bien de ti. Con la aprobación de la Ley del Banco del IES, los asambleístas hicieron realidad una aspiración de más de 15 años, institución creada en beneficio de 1.400.000 afiliados aproximadamente. La Ley del Deporte, Cultura Física y Recreación consolida el principio constitucional del buen vivir, garantizando el derecho de la ciudadanía a practicar una actividad física sin discrimen y con sentido de inclusión y equidad social. La Ley de Participación Ciudadana propicia, fomenta y garantiza el ejercicio de los derechos de participación. Tiene aplicación para todos los ecuatorianos dentro y fuera del país. En el tercer año de vigencia de la Constitución, la Asamblea Nacional radicalizará la legislación social y viabilizará las leyes que mejoren y garanticen los procesos productivos. Mi amor, mira, su orejita derecha está roja. La tuya también está roja, mi vida. ¿Será porque están hablando bien de nosotros? Sí. En la Asamblea Nacional estamos hablando bien de ti, de tus derechos, debatiendo y aprobando leyes que te beneficien, leyes que mejoren tu vida y la de tu familia. Estamos hablando bien de ti. Asamblea Nacional www.emc.org.de www.emc.org.de Gracias por ver el video.